Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi gente Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos que adonde vaya te llevan Si la vida no se para yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangra mi cuerpo ¡Suscríbete al canal!